Navidad Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza girando al revés Es la Navidad Rock Navidad Navidad, Navidad, Navidad Rock Quiere cantar mi corazón Ya se respira la felicidad Ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad Rock Un cascabel, una canción